¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a probar al Dicoc a ver PM, güey. O sea, versión PM. Versión, los loquitos estos de los PM. Este no lo conozco, güey. Jamás en mi vida lo había visto, güey. Así que es nuevo para mí. Para mí es como si fuera una unidad nueva. AP 180. Pues no puede ser tu unidad inicial, eh. Tendría que ser tu... o sea, sí para inicial, pero no puede ser la primera que tires, güey, porque te roban un montón de terreno. Ahí ya va mal. Tres, veintiséis millones. No sé, no sé. Depende de qué tanto evada y así. Ataque corto. 235 mil, está bien. Ataque largo, dos millones. Está perfecto, está hermoso. Ataque especial, dos millones también prácticamente. Está hermoso, eh. Y no tienes ataque de fuego, ¿verdad? No tiene ataque de fuego, banda. Perfecto, porque ahorita el ataque de fuego está medio... Vale huevo, porque pues... Ay, yo me curo con fuego, yo también. Pues, puercos asquerosos. Aumenta la potencia en un 34. Eh, tiene crítico, güey. De los ataques de largo alcance cambiará... Ah, no. Ah, sí, de su largo alcance crítico. Perfecto. De sus especiales también. Ok. Ahí me interesa... A ver. ¿Con qué lo probaremos? No sé. Pues así para empezar, güey. Que se rife un tiro con el camello, ¿no? El precio está parecido. Este... En teoría creo que deberían funcionar parecido. Así que... Ay, no. Tremenda velocidad, hermano, eh. Creo que ya nos rusharon. Tremenda velocidad se carga. Ay, sufre de empuje. Qué asco, güey. Qué asco me está dando, eh. Y sufre un empuje cañón, eh. No cualquier empuje, güey. Eso es un empuje cabrón. Como que, ay, me tocaron. Creo que ahora seré empujado. Me parece basura. ¿Te imaginas, güey? Así de repente. Es una basura, banda. Esto es una porquería. Pero sí parece, eh. Es muy poco tiempo para decidir. De momento, sí parece basura. Vamos a ver contra el chango qué tal va. Supongo que el chango también lo ha de empujar, ¿no? El chango o lo empuja o lo stunea, güey. Pero algo le va a hacer también. Algún counter cabrón le va a meter. Voy a poner en auto. Total que el chango no fue una base. El chango tiene eso de bueno o de malo. Que no fue una base. Ahí va este coso. Estuneadito. Ojo, ojo. Le brincó los ataques, güey. Voy a quitar el por dos. A ver cómo se ve. Pues es que... Ahí estira. A dormir el chango, güey. Se supone que tiene buen daño esta cosa, ¿no? Pero es que sufre de que lo empujan, güey. Y que es una piñata, eh. Estoy viendo que es una tremenda piñata. Joder. Cuánta piñata. Tremenda piñata te cargas, hermano. Miren cómo salen los numeritos rojos, güey. Es horrible. No, si la neta está feo, ¿no? Mira, güey. Ni puede moverse. Si de por sí el morden robot, güey. Yo decía que sufría contra estos cosos de los changos. Es que este güey ni se puede mover. Es que este güey ni se puede mover. Jamás en su vida va a llegar. Parece que tiene buen daño, güey. Pero jamás en su vida va a llegar con el meta de changos y de camellos, eh. Jamás en su puerca vida asquerosa va a llegar, güey. Mira, está bailando, güey. Mira. Mueve tu cuerpo al ritmo de las cumbias. Y está bailando, güey. El enfermito este no le veo futuro, eh. No le veo futuro, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Ah, Claudia. El especial de Claudia, güey. Ahorita la gente lo está intentando conseguir, eh. Porque es muy bueno. A ver, Clau. Aquí está, güey. Yo también la quiero, güey. Está ahí en el... Gracias a que soy parásito, güey, del United. Me están cayendo manivelas. Gracias, gente del United. No, no es cierto. Así voy a jugarlo bien. Lo estoy jugando ya, eh. Porque sí quiero al boss, güey. Ese boss yo sí lo quiero, hermano. Está muy bueno. A ver, ahí va. Ponemos el auto. A ver si por lo menos a los que... Wow. Tremenda velocidad se carga esta tipa, eh. O tipo. ¿Qué eres tú, compañero? ¿Compañero eres tú? Oye, pero el cosito este se recarga rápido, eh. Así que si alguien lo tanquea, güey. Para que no sea fuertemente contereado. Tal vez rifaría. Ojo ese daño que metió ahí, güey. Ojo ese crítico. Es que si alguien lo protege de los disparos, güey. Podría estar bien. Pero es que, por ejemplo, de los camellos. A dormir. Mete buen daño, eh. Mete buen daño. De los camellos no te protege nadie, creo yo, güey. Entonces ahí sufre mucho, creo. Miren, así va a estar la situación, güey. De este lado va a estar el Dicoca y de este lado el chango. ¿Por qué? Porque pude haber quitado a la camella. Pero la verdad creo que sí es bastante superior la camella a este tipo. Entonces con lo único que podría tener esperanzas es cambiarlo por el chango, güey. Pero la neta no creo. Creo que el chango lo conterea horrible. Y pues eso está muy feo. Ahorita creo que... Pero es que si pega mete muy buen daño, eh. Y esos críticos, uff. En mapa chiquito podría ser peligroso. A menos que lo estén empujando a cada rato y ni llegue. Mira, ahí viene. Ya está estuneado. Ya lo empujaron. Estuneado, empujado. Estuneado, empujado. Estuneado, empujado. Estuneado. Es que es horrible, güey. Sufre mucho de eso, eh. Estuneado, empujado. Lo empujan. No avanza de ahí, güey. Ni siquiera puede... No puede entrar, güey. El camello lo conterea horrible. El camello lo conterea horrible, güey. Mirad, mirad. Ahí se iba acercando. Y ya. Es que ponle que lo pueden salvar, güey. De los ataques del chango. Pero de los del camello no se puede. Y luego de los selicions tampoco. Y yo creo que también lo empujan. Pero mira, de que aguanta, aguanta, güey. Se juntaron ahí, güey. Ojo, ahí están pegando por fin. Después de siete días, güey. Por fin logran pegar. Se recarga rápido, eh. Eso está bueno. Eso está bueno que se recargue rápido. Pero no llega al frente. Así que en mapa largo lo veo difícil que haga algo. En mapa chiquito probablemente sí. Y para su afiliación, pues es que va a sufrir de lo mismo, ¿sabes? Lo van a empujar mucho. Y en mapa chiquito tal vez sí pueda llegar a ser algo. Pero tendría que ser los mapas más pequeños. Y no sé si vale la pena, güey. Que solamente te sirven los mapas más pequeños una unidad. Aunque eso sí, ¿eh? Yo creo que para comer camalares no está tan mal. Para hacer así escudo de camalares, güey. Ahí no lo veo tan mal, ¿eh? No lo veo tan pésimo. Ya nos arrinconaron. Aquí sí podría pegar, ¿eh? Están... Ah, ya lo funaron. Ya nos funaron la casa, güey. Mi casa, mamá. Es que está muy malo, güey. Está muy viejo. Se nota que huele anciano este, güey. Record. Tutut. A ver. Changogod. Las camellas. Este coso. No pegó, güey. No pegó, güey. Nunca lo dejaron pegar, güey. Nunca lo dejaron pegar, güey. Es que lo conterean muy feo. A ver. En un mapa más chiquito, güey. Como este. Lo conterean horrible, güey. La neta. Lo conterean asquerosamente feo. En este tal vez pueda llegar a pegar, ¿eh? Pero tampoco lo apostaría. Y de hecho creo que... Te pueden salir mapas más pequeños que este, ¿no? No estoy seguro. Pero creo que te pueden salir mapas más pequeños, güey. Ojo. No avanza ya. La camella del otro lado no lo deja. Joder. Qué camella tan táctica. Es que, güey. No creo que llegue a pegar, ¿eh? Hagan sus apuestas, banda. Yo creo que el cochino no va a llegar a pegar nunca. Yo creo que no va a poder pegar, güey. Es una por... Es que... Yo no creo que sea malo. Creo que tiene un daño muy chingón. Pero lo que pasa es que el meta lo conterea horrible, ¿eh? Yo creo que el meta lo conterea horrible, el culón. Porque parece que mete muchísimo daño. Eso me encanta. Ahí sí pegó uno, ¿eh? Alcanzó a pegar. Yo creo que si no fuera porque existe la camella, güey. Este güey podría llegar a funcionar. Porque mete mucho daño. Pero te tengo noticias, hermano. La camella existe. Y está poderosísima. También el chango. No está tan poderosísimo. Pero existe y por ahí anda. Aquí sí pegó, ¿eh? Aquí sí pegó. Yo vi unos disparos. O bueno, no sé si los acertó. Pero de que disparó, disparó. Yo lo vi. A ver... Where are you, mamá huevo? Sí disparó, güey. Pero no los atinó. Es que ya saben, ¿no? Las unidades enemigas se evaden y así. Es asqueroso, güey. Es que yo no creo que sea malo. Creo que tiene buenos números. El pedo es que lo empujan. Es basura. Es basura. Tristemente, güey. Por culpa del meta es basura. Si el meta no estuviera la camella y el chango, tal vez tendría futuro. Pero así como están las cosas, es basura. Perdón. Enojate si quieres. Y, por ejemplo, en su afiliación, tal vez tú digas, se le infla el daño, güey. Pega machín y todo eso. Si le pasa lo mismo. De que la camella lo ofuna y el chango lo destroza. No va a pegar, güey. No va a pegar. Esas dos unidades lo counterían horrible, güey. Nunca va a lograr. Ah, mira. Pues vamos a probarlo. Voy a quitarme a los camellos y los changos, güey. A ver qué tal jala, ¿sale? Bueno, nada más quité los camellos. A los changos los dejé porque... Pues nada más el rival trae changos y nosotros traemos al Dicoca. Entonces se equilibra. Yo creo que si no existiera la camella, sí tendría posibilidades este güey. Bueno, el chango también lo ofuna, pero ahorita que salga un tanque, ajá, va a proteger al Dicoca y se va a poder mover un poquito, aunque sea. O tal vez no. Sí se ve muy cacas, ¿eh? Sí se ve muy cacas el pobre Dicoca, güey. No puede llegar. Miradlo, miradlo, güey. Y es que estaría muy simple, ¿sabes? O sea, GG, ¿no? Ahí están disparando, ¿eh? Ahí están disparando. Por fin está alguien protegiéndonos del chango. Yo creo, güey, que si traes este coso y en una partida no te traen el chango y a la camella, güey, puede hacer buen daño. Pero es que es muy raro porque son unidades muy buenas, güey. Alguna tiene que traer el rival. En especial a la camella pestosa esa. Pero mira, si este güey se volviera meta así de que, ay, el Dicoca es meta, te pones un chango, te pones una camella, no vuelves a ver al Dicoca. No lo vuelves a ver, güey, porque lo contrarían horrible. No sirve para el meta, güey. No sirve para el meta. GG. GG. El chango lo destroza. A ver, vamos a probar una última sin chango. A ver, ahora sí, güey, sin el chango. Yo creo que sí puede llegar al frente y meter unos críticos perrones. Pero, pues lo que les digo. El meta no lo quiere, güey. Mira, ahí va. Esta vez llegó como si nada, ¿eh? Ojo, daño. Ojo, daño. Disparos locos. Porque se ve que aparte aguanta, ¿eh? Y se recarga rápido, güey. Buen aguante, recarga rápido. Y dispara más chin, ¿eh? Un shingle de disparos por segundo. 500 balazos. Armas automáticas. Y ya son tres, güey. Aparte, se amontonan bien machín rápido. Es que está bueno. Está bueno, ¿eh? Malo no es. Pero el meta lo desprecio horriblemente. No puede ser, güey. Es este... Si no sufrirá de ese empuje. Y ya lo está empujando incluso el Ralph y el Doloma, creo, ¿eh? Es que el... No, güey. El empuje lo destroza. Si no tuviera el empuje estaría muy chido, creo yo. Pero el empuje lo hace caca, güey. Lo fue un horrible. Mira, no hace nada. ¿De qué te sirve que aguante, güey? ¿De qué te sirve que meta buen dañito? Si lo destrozan terriblemente todo con todo. Es una piñatita, güey. Es una piñatita, sí. Y no hace nada. Al principio sí pudo... Tengo que dejar que se acabe esta partida, güey. Para ver el daño que metió cuando sirvió de algo. Pero no. No va a andar esta unidad definitivamente. El... El meta lo destroza. Ese empuje que sufre, güey. Es asquerosamente. Es muchísimo, güey. Yo creo que es la unidad que más he visto, güey. Que sufre contra empuje. Pero esta vez sí alcanzó a pegar, eh. Probablemente haya hecho un dañito así medio decente. Porque sí tiene... Tiene números perrones, güey. A ver. Detaches. Nashe. A ver. Ticoca. Ira. Número 10. No estuvo tan mal para lo que pudo pegar, eh. Si hubiera podido pegar más rato, güey. Hubiera pegado Machin, creo yo. Pero es que no, güey. Es basura. Es basura. Para el meta es basura. Si no fuera por el chango y por la camilla, tal vez. Bueno, también sufría mucho contra Ralf, el Doloma. Es que si no... Más bien no contra esto. O si no contra el empuje, güey. Si no tuviera ese empuje, estaría perrón. Pero lo tiene. Entonces... Basura. Ahí nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Se me cuidan, perros. Adiós. Eeeh. 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 Gracias por ver el video